33 años, Ivonne Trejo, llama de Ecatepec. Tengo tres hijos, de 2, 6 y 12 años. La niña de 12 años quiere escuchar música del Cártel de Santa y otra relacionada con el alcohol, drogas, sexo, fiesta, etc. Ayer entramos en un conflicto con su papá de 35 años porque a él no le parece. Yo trato de respetar. Sin embargo, la letra es muy fea y mi hija argumenta que a ella le gusta el ritmo. Mi hija va en primer año de secundaria y empezó escuchando el reggaetón con sus amigos. Ella ahorita está conmigo escuchando. Ambas deseamos oír su opinión. Bueno, mire, hay muchas cosas en el medio ambiente, en todas las actividades. Que invaden los espacios, no piden permiso para entrar a estas cosas. Y entonces su hija lo puede oír con sus amistades, o en la escuela, o etc. Entonces, vale más estar junto a los hijos. Vale más saber qué les gusta y por qué les gusta. Y que juntos se analicen porque ellos saben una cosa primordialmente. que los padres son quienes más les quieren, entonces son los que más se preocupan y con ellos se puede hablar abierta y francamente pensando en las cosas que les puede dañar a los muchachos y muchachas. Pero así como es importante que los hijos sepan que los padres son los que más los quieren, es importante que los padres sepan que los hijos quieren estar al día, quieren ser aceptados en su grupo social, que las cosas y los gustos han cambiado, que no pueden exigirles a los hijos que les guste lo que a ustedes les gustaba. Estar con la hija, la letra es horrible, habla de sexo, drogas y rock and roll. Siéntese con ella a escuchar y dígale, ¿qué entendiste de esto? Háblele de las drogas, háblele del sexo, tiene 12 años. Si no lo descubre a través de la fantasía de una melodía, lo va a descubrir con sus amiguitas, lo va a descubrir en internet y qué mejor que descubrirlo con la mamá. A usted no le gusta lo mismo, qué pena señora, a su hija sí. Y es lo que le gusta a 300 mil chavos hoy en la secundaria. Y si usted se cierra a esta posibilidad porque el papá se enoja y se le hace indigno, pues van a cerrar la comunicación. Si la chava se está riendo, escúchenla, escuchen con ella la música. Y dígale, bueno, te toca a ti, voy a oír tu música. Ahora me toca a mí. Yo quiero que escuches algo de lo que a mí me gusta o de lo que me gustaba a tu edad. El ballet del lago de los cisnes. Puede ser, pero bueno, la señora tiene... El claro de luna. Ah, hombre, la señora tiene 33 años. Hace 20 años que se escuchaba, cuando ella tenía 13. A mí me gustaba esto. Tus besos se llegaron a recrear. No, para nada. Y tu abuela me decía fuchi. Y hacerle la referencia de la generación de su abuela con ella y lo que pasa con ella y su hija. Platicar, comunicarse y ponerse al nivel de la hija. No exigirle que la hija se ponga al nivel de ella. Yo grabé un día que no venía, en mi juicio, una canción que después ya quedó por ahí. Y cómo me avergoncé. Hasta ayer, ayer se me quitó la vergüenza. ¿Quién cantó más feo? Porque oí a Carlos. ¿Quién cantó más feo? Carlos Lorete Mola. Pues sí, eso no se le quita así a uno la pena cuando alguien lo hace peor que uno. Sí, sí. Dije, bueno. Pero yo quiero escucharte a ti. Pero si yo debo sentirme orgulloso. Nunca lo escuché. ¿Nunca lo escuchaste? No, lo tuyo no lo demoré. O hasta se regaló en discos. A mí no me guardaron uno. ¿No te tocó? No, no. No. Que la cante. No, no, no. De todas maneras, Carlos me eclipsó, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Primer lugar de feo. Pero no. Sí, no cantó. Sí, es que no hizo el mejor esfuerzo. No. Hasta dice ahí en el tramo del internet, dice que un servidor por única vez en toda mi carrera profesional. En toda tu historia. Me atreví a cantar. Pero esa es una mentira, porque ya habías cantado otra. Bueno, a pedacitos, sí. Y hasta la actuaste. Sí. A veces no puedo no sustraerse, para evocar, para... Te jala. Sí. Te jala la melodía. Te jala la melodía. Y llega uno con el reloj. Jala. Levántate, no pidas más perdón. Bueno, y bueno, para la señora también sería, bueno, hay personas como la música y la comida, ¿no? Tienes que probarlo o escucharlo para conocerlo y decir, ay, no, no me gusta porque ni siquiera lo he probado, ¿no? Y es labor de la mamá llevarla a diferentes lugares donde hay diferentes tipos de música para que ella también se dé cuenta que no es todo lo que está escuchando. O un instrumento, o algo que le llame la atención, que toque esa misma melodía que a lo mejor suena, pues, fea para uno, ¿no? O la letra. Pero creo que es mucha labor de los que están en su alrededor para que le despierten el gusto. No va a ser de la noche a la mañana, pero puede servir. Sobre todo porque el problema ya es más grave. Ahora ya se peleó con el papá. Que porque el papá dice que no y la mamá dice que sí. Y ahí entraron en un conflicto. Hay algo que no me gustó, este, Miroslava, para que despierten el gusto. Ya está. ¿De acuerdo a quién? No, por eso, yo, bueno, yo digo que hay tantos estilos de música que no conocen. Por eso, puedes abrirle las posibilidades, pero no se trata de encauzarle el gusto porque igual la chava puede estar, sí, la chava puede estar inmersa en un ambiente 100% elitista en cuanto a música, plática y todo. Y la chava quiere ser raza igual que sus compañeros de 12 años. Y no vas a lograr que entre en ese círculo de primer nivel. Al contrario, mientras más la intentes jalar, más se va a revelar. No, es mamá se baja al nivel de la hija. Y mamá le dice a tu edad, a mí me gustaba esto. A lo mejor estaba a fiebre de sábado por la noche hace 20 años, no sé. Y mi madre puso el grito en el cielo, hija. Pero al final del día la entendió. Explícame tú a mí. Vamos a oírlo. Lucía Cruz Velasco, 56 años, en Atizapán. Tengo una hija de 21 años. Estudia ingeniería química en el Politécnico. Va bien en calificaciones. Cumple con sus trabajos. El problema es que cada 8 días se va con los amigos. Y es pura tomadera. Siempre había llegado con el aliento alcohólico. Pero este sábado regresó bien borracha. Yo le dije que para la próxima que llegue así, ya no entrará a la casa. Y me respondió que por qué la regañamos así, si va bien en la escuela. Mi esposo, de 58 años, dice que tal vez debemos buscar apoyo especializado. Y ahí detectar cuál es el problema o por qué mi hija hace eso. Ella es la única que me queda soltera y que vive con nosotros. ¿Qué nos aconsejan? Pues eso, exactamente la solución la están dando ustedes mismos. Buscar apoyo especializado y detectar cuál es el problema. Porque tiene un problema a los 21 años ya. Y choca con su comportamiento escolar y su aprovechamiento y todo eso. Pero esta es la forma, apoyo especializado. No importa que sea 24 horas o AA o ya personal de algún lugar de alta especialización. para conocer cuál es la razón de su problema, cuál es su incomodidad, cuál es el propósito de ponerse con una euforia que llega a base de sustancias. Sí, a perderle el control y a perder la imagen, la autocrítica, muchas cosas. Y están en muy buen tiempo, 21 años, está en plena carrera. Saber qué es lo que le está motivando a perder ese límite. Y no la amenace con dejarla en la calle. Mejor propónganle hablar con ella, buscar ayuda, orientación. Porque sí puede ser un problema ya serio. Cada ocho días ya hablamos de algo importante en cuanto al alcoholismo, la codependencia del alcohol. La Cámara de 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 la